Hola, nuevamente aquí de regreso con ustedes en la última parte de este tema tan interesante y nuevamente se los digo, un tema que me gusta en lo personal y me gusta traer gente como alma, experta en el tema para transmitirles a ustedes esta forma de que saquen su abundancia en todas las áreas de su vida. Exactamente, Mía. Cuando nosotros creamos la abundancia en nosotros, todas las áreas de nuestra vida, el trabajo, la familia, las relaciones con amigos, de todo por añadidura, todo se da, ¿no? Porque lo más importante eres tú, tú eres el ser más importante y debes de amarte y reconocerte y quererte de verdad como ese ser único y repetible, ¿no? Donde fuera juicios, donde fuera todas esas gama y tantas cosas que nos hemos ido poniendo con el tiempo. Con el tiempo, esas capitas que vamos y que dice uno, no, ya basta. Claro. Ya basta de aceptarnos, ya basta de decir sí al cambio, ya basta y quitando esas capitas como cebollas que se han estado acumulando en nosotros y que no nos dejan salir. Y cuando te vas quitando capa por capa al tiempo, a tu tiempo, porque también luego llega a pasar. A tu tiempo. A tu tiempo. Que tú vas a algún taller o vas a algún curso, vas a algo, o inclusive lo lees en un libro y quieres que tu alrededor vaya a tu paso. Sí, es cierto. Y no, 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 no. No es por ahí. Claro, debemos de respetar los procesos de cada persona y debemos de respetar que cada quien también lo interpretas. Nuestras historias personales son muy diferentes. Claro que sí. Y nuestras heridas, por lo tanto, también. También. Entonces, no, a lo mejor todavía no compagino yo con una idea, ¿no? Y me cuesta más trabajo compaginar con esa idea. Yo siempre les digo, pero tampoco la deseches. Así es. No, no le digas que no pasa, no le digas que no existe porque todo sucede si tú quieres que suceda. Tú eres el único creador, tú eres el único responsable en tu vida. Porque. Y todo sucede en el momento que debe de pasar. Claro. Tu transformación y tus cambios van a ser en el momento que tú lo necesitas. No se lo dejes a la divinidad. No, 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 no. No se lo dejes a la divinidad de cuando Dios quiera. No, no. Es cuando tú quieras. Cuando tú quieras hacer los cambios. Porque hay, hay algo que debemos de entender. Él a todos nos dice que sí. En el momento que nosotros lo deseamos, en el momento que nosotros lo queremos. Pero también, si no es para tu mayor bien, o en este momento tú no estás preparada para ello, no te está diciendo no. Simplemente te está diciendo espera. Claro. ¿No? Ah, me encanta muchísimo, de verdad. Hay una imagen en Facebook donde está la imagen de Cristo. Ok. Con un oso mega grande en la parte de atrás, ¿no? Y está escondido con un peluche gigante, ¿no? Y el niño está con un peluche pequeñito. Y él le dice, ten intercambio, ¿no? Y él por no confiar. Porque a veces también no queremos hacer cambios en nuestra vida por no confiar. Nuestros apegos son tan grandes a veces a las cosas y a las personas. Y el miedo. Dentro de los apegos viene ese miedo que no me atrevo a hacer ese cambio necesario, que no sé qué me va a pasar, no sé cómo. Y esos miedos están latentes. Exactamente. Yo también los invito. Esos miedos, ir desbloqueando. Claro. ¿A qué le tengo miedo? Claro. Que hay veces que no sabemos ni a qué es. Es. Pero el miedo ya está ahí. Y ese miedo, Alma, es el que paraliza y no te deja. Claro. Hacer los cambios. Hacer nada. Fíjate que yo, lo que yo les puedo recomendar, amigos, de verdad, es cómo puedo ir cambiando. Porque al fin y al cabo, esas creencias han sido las limitantes. Así es. Todas mis creencias han sido las que han hecho que yo esté viviendo lo que yo ahorita en este segundo, en este momento estoy viviendo. Ok. Hagan un cuaderno y es, y de verdad, pónganse a escribir creencias. Totalmente. ¿Qué creo de la familia? ¿Qué creo de mis padres? ¿Qué creo de mi pareja? ¿Qué creo de mis hijos? ¿Qué creo de la vida? ¿Qué creo de la divinidad? Así es. ¿Qué creo de la humanidad? Esas creencias, todas esas creencias son las que nos han ido bloqueando. Bloqueando. Deteniendo. Vamos, no vamos a juzgar nuevamente en buenas y malas. Simple y sencillamente. A ver, esa creencia a mí me ha llevado a algo. O decir. He tenido realmente un cambio al tener yo esta creencia. Vámonos al dinero. Ok. Al dinero. ¿Qué creo del dinero? Creo que el dinero es sucio. Es malo. Creo que la gente que es rica es mala. Creo que la gente que es rica es ávara. Ajá. Creo que el dinero mueve, se mueve por medio del odio. En un taller un día una chica me decía, yo tengo la creencia de que si yo tengo dinero mis hijos se van a enfermar. Guau, qué fuerte. Son creencias. Y muy fuerte. Yo tengo la creencia de que si tengo dinero me voy a ser secuestrado. Ajá. Voy a ser lastimado o voy a ser mutilado. Ajá. Esas creencias que canceladas todas en nuestras vidas, ¿no? No son las que también nos limitan. Sí, así es. Inclusive creer que el dinero es poder es una creencia limitante. Claro que sí. Porque no te va a llegar el dinero porque saben que tú lo vas a usar para sentirte con poder. Y algo importante ahorita que hablas del dinero, yo quiero darles, lo aprendí de uno de mis maestros y siempre lo comparto con ustedes. Bendigan a la gente que tiene mucho dinero. Exactamente. Bendigan a la gente que tiene dinero. Al contrario, mándenle bendiciones. Qué bueno porque tiene ese dinero. Qué bueno que tiene esa posición de verdad. Porque él me lo muestra. Él me muestra que sí se puede llegar. Que sí se puede. Claro. Dejar ese miedo y al contrario, hacer eso, mándenle bendiciones. Claro. De verdad que cuando se hace ese ejercicio, guau. Todo. Se destapa. Yo les digo a la gente, si tú crees que en este momento no tienes dinero, ve y compra algo, lo que tú quieras. Aunque sea un chocolate, ve y cómpralo, ¿no? Porque te das cuenta, el dinero solamente es una energía que está fluyendo. Que fluye, va y viene. Entonces, si tú vas y compras ese chocolate, como tú dices, ven diciendo al que me lo está vendiendo, ven diciendo a esa tienda que existe, porque para que yo pueda ir a comprar ese chocolate, estaba esta tienda. Agradeciendo a la fábrica que creó este chocolate. Este chocolate. Agradeciendo a la persona que tuvo esa idea. Claro. De hacer esa fábrica para que yo pueda degustar un chocolate. Imagínate la mente de esa persona que dijo en algún momento, me encantaría hacer un chocolate donde todos van a llegar, va tarde o temprano, va a llegar a todas las personas y van a poder disfrutar. Entonces, desde ahí es bendecir. Bendecir y crear. Es el bendecir. Bendecir y crear. Entonces, hay que crear desde el bendecir, desde el amor y realmente desde donde viene, desde tu corazón. Ay, qué lindo, qué lindo. Y qué bello tema para estar aquí. No, es muy largo. No, 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 podemos llevar los problemas. Pero de verdad te voy a invitar nuevamente para hacer una continuidad. Claro, yo feliz de estar aquí. De dar continuidad a estos temas tan importantes y que siempre para nosotros nos ayudan a nuestro crecimiento. Va a ver qué está pasando. Ahora, ¿de qué me doy cuenta? ¿En dónde estoy atorada? ¿O qué debo de hacer? ¿Qué cambios debo de hacer? Precisamente por eso estamos aquí. Exactamente. ¿Tus datos? Mis datos. Bueno, recuerden que yo, a mí me pueden encontrar como Salud del Alma. Ok. A Salud del Alma y pueden, este, lo, les, estoy en Insurgentes Sur 1722, despacho, perdón, décimo piso, despacho 1001 en la Colonia Florida. Mi teléfono es el 56 62 41 22. Este, les doy también mi celular, porque yo soy también de celular. 55 43 49 62 93. La página web está en www.saluddelalma.com. Y, pues, no sé qué más, amiga. Pues, muchas gracias. Gracias a ti por compartir nuevamente y decirle a la gente que el poder está dentro de sí mismo. Exacto. El poder está dentro de ti. Y date la oportunidad de ser. Date la oportunidad de vivir el presente. Date la oportunidad y ese regalo maravilloso de agradecer, de perdonar y de bendecir que no falte en tu vida diaria. En esas palabras que tú, yo sé que tú las dices con mucho amor y mucho cariño. El amor está dentro de ti. Me despido. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.